Unidad 2. Sistemas de Información. ¿Qué tal señores? ¿Ustedes qué consideran? ¿Creen que la información es esencial para la gestión logística? ¿Es esencial para la cadena de abastecimiento? Vamos a ver qué significa la información o los sistemas de información. ¿Qué significa la información? La actividad básica de un sistema de información justamente es la entrada de datos. Como podemos ver en la imagen, los códigos, el sexo, la edad, de repente el nombre de la persona, el distrito donde está ubicado. Eso se va a almacenar, se va a clasificar, ordenar, va a botar alguna estadística en un servidor, se puede almacenar, se puede almacenar en la nube. La idea es que la salida va a ser la interpretación de la información que vemos. ¿Cuántas personas de repente viven en el sur de Lima, al este o al norte? ¿Cuál es el rango de edades? ¿Cuál es el sexo o el género que está más involucrado con lo que queremos realizar? Las características que debería tener la información es que sea relevante, es que sea completa, sea precisa y sobre todo muy actual. Puesto, como hemos dicho, la idea es de que esta nos ayude a nosotros a tomar decisiones. También es muy importante que sea 100% confiable. Contar con una información que no es confiable nos puede involucrar a tomar malas decisiones y eso nos puede significar alguna pérdida de un cliente, pérdida de dinero, etc. La idea también es tener esta información disponible en cada momento, de repente por medio de una aplicación y sobre todo que sea la obtención la más económica posible. ¿Ustedes qué creen, muchachos? ¿Creen que los datos son lo mismo que la información? Pues no. Los datos realmente son la materia prima para producir la información. Ya la información propiamente dicho son las conclusiones, son las tendencias, la estadística que se puede sacar del ingreso de los datos. Un ejemplo de intercambio de información o intercambio de datos es el EDI, que justamente son plataformas que permiten la interacción entre dos empresas, pero que esto sea más ágil. Reduce la carga operativa, apoya, podemos decir, el medio ambiente, puesto que muchas de estas herramientas ya están evitando que se pueda tener órdenes de compra de empresas, guías de remisión de empresas, facturas de empresas. Ya todo se maneja de manera digital. Un muy buen ejemplo de empresas que usen este tipo de plataforma Sedi o que realicen intercambio de información con sus proveedores o clientes es la empresa Walmart. Y ellos consideran o creen que en realidad todas las empresas deberían de estar conectadas mediante un sistema. De tal manera de que la coordinación, la información, el flujo de datos sería mucho más ágil y sería mucho más confiable. Algo que debemos tener en cuenta, señores, es de que si los datos son la materia prima para obtener una buena información, pues debemos de cuidar los datos. Muchas empresas no tienen una cultura del cuidado de información o de data. Luego, cuando se exportan grandes bases de datos, esta puede tener errores, no puede tener muy buena interpretación. La idea es cuidar la información desde el inicio, cuidar los datos que se ingresan para ver qué información, qué tendencias, qué decisiones voy a tomar. La idea es de que estos datos nos puedan llevar a nosotros a la generación de algunos KPIs que, como hemos dicho, nos ayuden a tomar decisiones. Gracias.